hola amigos buenos días gracias por visitar mi canal hoy vengo con un vídeo rapidito sobre esta batería de la marca UPOWER de 12 voltios y 7 amperios que son las normalmente utilizadas en las centralitas de alarmas en los 6 para mantener en funcionamiento los ordenadores incluido algún coche eléctrico aunque yo creo que no es lo más apropiado pero se utilizan también para esos coches eléctricos pequeños de niños tipo juguete no muy bien pues he encontrado en amazon esta marca y modelo de batería que es una top ventas se vende bastante y me he decidido a comprarla básicamente por su precio ante la duda de que pueda ser buena no puesto que es bastante económica así que como buen friki de los aparatos de medida lo que voy a hacer es medir realmente su capacidad el fabricante nos aduce nos anuncia 12 voltios 7 amperios a 20 horas y es lo que vamos a averiguar ok porque el mercado está lleno de baterías procedentes de china y normalmente no suelen llegar a la capacidad anunciada y está siendo bastante económica aunque de una marca conocida pues bueno vamos a comprobarlo a ver al final del vídeo vamos a hacer una cosa muy interesante no os lo perdáis que es comparar una característica de esta batería con otras que podéis ver que tengo por aquí con tres que tengo yo por ahí bien he programado ya la carga electrónica para hacer una descarga 350 miliamperios y bueno esa cantidad de miliamperios es el resultado de dividir los 7 amperios pues por unas 20 horas que debía de durar la descarga y la he programado para que detenga la descarga a los 11 voltios una descarga ahí profunda bien comentar que anteriormente ya he hecho tres ciclos de carga y descarga de esta batería si son necesarios o no no lo sé pero quedan hechos ok para ponerla un poquito en marcha comentar también que le he hecho anteriormente una carga al completo al 100% es una carga de absorción que le he dado con esta fuente de alimentación hasta unos 14,4 voltios que es lo máximo que permite según el fabricante de esta batería y bueno creo que no me queda nada más por decir así que ponemos todo esto en marcha ahí está 349 miliamperios lo dejamos así cuando pasen estas 20 horas vuelvo por aquí con vosotros y vemos el resultado bueno pues nada después de un porrón de horas ya estamos aquí de vuelta estamos en el día siguiente estamos al día siguiente de cuando inicie la prueba y vemos que aquí la descarga ya ha terminado usamos aquí el botón ok y obtenemos el resultado ha tardado 18 horas y 42 minutos no ha tardado las 20 horas calculadas puesto que al final no hemos conseguido la capacidad anunciada por el fabricante de 7 horas de 7 amperios perdón hemos obtenido 6544 creo que se alcanzará a ver ahí en pantalla no creo que sí 6544 miliamperios es decir 6 amperios y medio no son los 7 anunciados pero bueno no está mal de todo pero quería deciros que hay que tener en cuenta una cosa que hemos hecho una descarga hasta los 11 voltios que es una descarga muy profunda y que para nada es recomendable yo os diría de no descargar las más allá de 12 voltios 12.0 voltios y a tener en cuenta también que la hemos estado haciendo una descarga muy pequeña durante 20 horas si esta la batería la queréis para descargar en 2, 3, 4, 5 horas evidentemente el resultado va a empeorar ok así que bueno no está mal del todo pero no es lo anunciado por el fabricante vamos a hacer ahora otra prueba que tiene que ver con lo siguiente que os cuento mirad he vuelto a cargar la batería se encuentra ahora mismo cargada a tope le ha dejado bastante tiempo haciendo una carga de absorción y lo que voy a hacer ahora va a ser someterla a una prueba consiste en lo siguiente voy a efectuar una carga a voltaje constante con la carga electrónica y quiero ver cuántos amperios es capaz de dar esta batería sin que su tensión caiga por encima de 11,5 voltios es una tensión bueno pues en la que el sistema puede seguir funcionando en el caso por ejemplo de un SAI a ver cuántos amperios es capaz de dar la batería pongo esto en marcha y nos tenemos que fijar rápidamente a ver si cae demasiado rápido la tensión la perdón la tensión o el amperaje tenemos unos 21 amperios que he llegado a ver se mantiene ahora en los 17 y ahí está unos 200 vatios de potencia que es lo que podríamos sacar aunque esta cantidad irá decayendo pero bueno las he visto mucho mejores pero es verdad que también las he visto peores todo hay que decirlo bien la prueba que os mencionaba al principio del vídeo y que dejábamos para el final es que quería explicaros que muchas veces el rendimiento de una batería o directamente su duración se puede determinar por un pequeñito truco que puede fallar pero es pesando la batería la batería sabéis que en su interior uno de los componentes principales son las placas de plomo que lleva cuanta más superficie de plomo lleve más amperaje va a obtener y también también dependiendo si es que lleva más superficie o el grosor de esas láminas de plomo es más 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 grueso no evidentemente cuanto más grosor tengamos en las placas de plomo mayor va a ser la duración la corrosión va a tardar más en degradar esa batería por lo tanto con tal de pesarlas sería suficiente bien pues vamos a comparar la batería de power con estas tres que tengo ya aquí decir que estas tres ya están estropeadas ya no valen las utilizó como simples pisar a papeles pero vamos a pesarlas vamos a dejar la verde para el final y a ver si nos llevamos una sorpresa o no voy a hacer zoom vamos a pesar la primera batería y vemos que esto arroja un peso de 2061 gramos decir que la báscula está bien calibrada os dejaré por aquí arriba un enlace a una reviep que le he formulado bueno 2061 2062 gramos vamos a pesar la siguiente estamos en 2037 gramos ha bajado un poquitito de nada 2037 gramos y vamos ahora con la última que ya os está bastante bastante buena que he tenido y evidentemente va a pesar seguramente mucho más 2.884 gramos bueno pues ahora por último vamos a pesar la batería que estamos analizando de la marca upower y el resultado que nos da es de 1.831 gramos bastante menos es la que menos peso arrojado en la prueba así que podéis pensar que una de dos o tenemos menos superficie de de contacto con el plomo menos cantidad de centímetros cuadrados en la batería de lámina de plomo o que cada lámina de plomo es mucho más delgadita una de dos yo me inclino a pensar que es que cada lámina es más delgada lo que va a llevar que la batería dure menos bien amigos esto ha sido todo he querido hacer esta prueba para conocer mi batería y de paso pues he grabado este vídeo y dároslo a conocer por si a alguien le sirve de algo por si tenía pensado comprar la batería pues eso ya tiene datos para poder valorarla si puede cumplir con sus necesidades o no nada más que solicitaros que si lo tenéis a bien os suscribáis al canal pulséis el like activéis todas las campanitas y nos vemos en el próximo vídeo amigos un saludo podéis ir en paz un saludo